Esa publicación de Tim Golden en Propública, en esta ocasión, pues las declaraciones de la directora de la DEA fueron tomadas por la oposición y sus propagandistas para reforzar el mensaje de que el narcopresidente y que su gobierno no quiere que se investigue a los cárteles de la DEA. Es lo mismo, es lo mismo, es la misma campaña, es la misma campaña. O sea, porque ¿de dónde sacan la información? De la DEA. Bueno, lo dicen. ¿Y qué tiene que hacer la DEA investigando al presidente de México? ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? Además, dice la otra señora que también tiene información de la DEA, que es igual que Tim Golden. Aunque creo que Tim Golden es más periodista, no deja de estar vinculado, porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos. Están muy relacionados con las agencias, los más famosos. Pero aquí en el caso de Anabel, que está vinculada, a ver, yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman… El grande. El grande. Sí, nunca. Sergio Villarreal. ¿Cómo se llama? Sergio Villarreal. Ofrezco no volverle a llamarle por sopodo. No lo conozco, nunca lo he visto. Y esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta… Con cash. Sí. Y que la maleta yo se la paso a Audomaro, al general Audomaro Martínez. A ver, ¿de dónde? Saca eso. Si yo no conozco a ese señor, nunca lo he visto. Pero más, no hago eso con nadie. Gracias. Gracias. Gracias.